Gracias Ale nuevamente muy buenos días ahora sí vamos a ver qué es lo que les espera a todos nuestros amigos de Tlaxcala en cuestiones climatológicas vamos a comenzar con Guamantla quienes inician la mañana con una mínima temperatura de 8 grados su máxima temperatura será de 27 grados el día de hoy se esperan lluvias y estas lluvias se registran a partir de las 6 de la tarde así que si usted sale de casa hay que estar sacando los paraguas y sus vientos serán de 14 kilómetros por hora mientras tanto para cálculo al pan iniciaron la mañana con una mínima temperatura de 11 grados su máxima temperatura será de 27 grados mismas condiciones lluvias débiles y mucha nubosidad sus vientos serán de 14 kilómetros por hora qué es lo que les espera a Pisaco aquí les tengo toda la información quienes inician la mañana con una mínima temperatura de 11 grados su máxima temperatura será de 29 grados el día de hoy se esperan lluvias y se registran a partir de las 5 de la tarde sus vientos serán de 16 kilómetros por hora vamos a finalizar con Tlaxcala capital quienes inician la mañana con una mínima temperatura de 13 grados su máxima temperatura será de 30 grados y a pesar de que el día estará nublado y con lluvias lluvias débiles y repentinas se espera un ambiente caluroso así que hay que estarnos hidratando si sale de casa recuerde llevar ropa ligera y un suetercito guardado porque va a empezar a bajar la temperatura en la tarde noche y recuerden que habrá lluvias hay que sacar los paraguas también y sus vientos serán de 16 kilómetros por hora así las condiciones para el estado de Tlaxcala yo regreso contigo vale y los veo más adelante pero con información del entretenimiento